pues y en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén Jerusalén es afundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del Señor que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén pues otra vez en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre la comunión del Espíritu Santo es en contra de ustedes y con tu Espíritu para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios en este día de San Lorenzo de Brindisi reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que pecaron mucho de pensamiento palabra obra y misión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso rego a Santa María siempre diga a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y yernos a la vida eterna Amén y oremos Dios nuestro que para gloria de tu nombre y salvación de las almas diste a San Lorenzo de Brindis Presbítero un espíritu de consejo y fortaleza concédenos en este mismo espíritu conocer lo que debemos hacer y conociéndolo llevarlo a cabo por su intercesión por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reña contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén y con tomar asiento y seguimos salvando lectura del profeta Miquías Señor Dios nuestro pastorea tu pueblo con tu callado a las ovejas de tu heredad que permanezcan aisladas en la maleza en medio de campos feraces pastarán en Bazán y Galá como en días de antiguo como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios que Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel no mantendrás por siempre tu cólera pues te complaces en ser misericordioso volverás a compadecerte de nosotros aplastarás con tus pies nuestras iniquidades arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos serás fiel con Jacob compasivo con Abraham como juraste a nuestros padres en tiempos remotos Señor Dios nuestro palabra de Dios del salmo 84 contestamos muéstranos Señor tu misericordia muéstranos Señor tu misericordia Señor has sido bueno con tu tierra pues cambiaste la suerte de Jacob perdonaste las culpas de tu pueblo sepultaste todos sus pecados reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira muéstranos Señor tu misericordia también ahora cambia nuestra suerte Dios salvador nuestro y deja que tu rencor contra nosotros o es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación muéstranos Señor tu misericordia no vas a volver no vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación muéstranos Señor tu misericordia aleluya 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 y haremos en él nuestra morada dice el Señor aleluya 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 señores y con ustedes y con tu espíritu lectura de santo evangelio según san mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchalumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él alguien le dijo entonces a Jesús oye ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo pero él respondió al que se lo decía quien es mi madre y quienes son mis hermanos y señalaron con la mano a sus discípulos el hijo estos son mi madre y mis hermanos pues todo él o ella que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano mi hermana y mi madre palabra del Señor te alabamos Señor y así Señor Jesús y pueden tomar asiento pues hoy escuchamos estas lecturas y realmente durante estas semanas hemos seguido los varios profetas primero de los libros de los reyes donde escuchamos varias historias de Elías y Eliseo y en las últimas semanas escuchamos pedacitos de los profetas Amos Osea Isaías y esta semana Miqueas y dicen muchas cosas y siempre piden al pueblo a comportarse mejor a seguir más fielmente a Dios pero San Miqueas él es famoso que es Miqueas 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 él es famoso por simplemente un versículo de donde él decía eso que esto es lo que el Señor pide de nosotros que actuamos con justicia que amamos con cariño y caminemos humildemente con nuestro Señor Dios y si los profetas muchas veces decían muchas 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 cosas pero al fin de las cuentas esto era el mensaje de Miqueas es algo que es importante de entender y con humildad seguir no es muy difícil seguir al fin al Señor simplemente hacer estas cosas y eso es después lo que Jesús dice también está explicando si puede decir a su gente en este episodio en que la familia de él llegaron a visitarlo y estaba platicando con mucha gente y algunos decían mire tu madre y tus hermanos están aquí y quieren platicar contigo y su respuesta es que él o ella que escucha la palabra de Dios y ponela en práctica se comporta según de ella ese es mi hermano hermana y mi madre y aún San Pablo segundo decía sobre eso también que María es un ejemplo para nosotros no simplemente porque era la madre de Jesús sino y primero que seguía la voluntad de Dios pues que buscamos hacer lo mismo y ok quizás una palabra sobre San Lorenzo simplemente que él era un un predicador en el décimo sexto siglo durante un tiempo muy difícil y en aquel tiempo buscaba de animar a los a los italianos en su parte y no simplemente a seguir a Cristo y confiar en él en un tiempo en que había muchas batallas entre los cristianos y musulmanes etcétera que sobre todo decía que mire siguen a Cristo todo va a salir salir bien pues esto es al fin nuestro mensaje que buscamos hacer lo mismo que siempre buscamos confiar en Dios ok que nos ponemos de pie y ahora ok presentemos todas estas peticiones a nuestro señor y en tiempos pues primero oremos por la iglesia para que en tiempos buenos tiempos difíciles que siempre buscamos de guiar a nuestro al pueblo a seguir y a Cristo por eso oremos al señor oremos por nuestros líderes y ellos todos necesitamos oraciones que buscamos siempre guiarnos al fin por la sabiduría de Dios por eso oremos al señor oremos por nuestra comunidad que seguimos las palabras de Miqueas que actuamos con justicia amamos con cariño y caminemos humildemente con Dios que buscamos hacerlo todos en nuestras vidas oremos al señor que rogamos sueños oremos después por los que se encuentran en dificultad y hay muchos que se encuentran así primero aquí el padre David recibió una llamada durante este día que la hija de estos santos murió de cáncer la hija se llamó Lourdes Santos y tenía solamente 50 años pues por ella y por su familia y oremos al señor te rogamos hoy oremos después por todos los que se encuentran sin trabajo o con poco trabajo por ellos oremos al señor te rogamos sueños oremos por vos como Lourdes que sufren de varias enfermedades que siempre existen y siempre dan nosotros dificuldades diabetes cáncer enfermedad de corazón muchas muchas otras cosas así por todos ellos oremos al señor te rogamos oremos y oremos después de manera especial por los que sufren de de las enfermedades de esta enfermedad de COVID aquí padre Pablo y Anita Arellano Meliton Gómez y familia la familia Zavala Trujillo Franklin Ávelos Clara García Mike y Cindy Kendrick después Carlos Iramategi Rosalba y su familia la familia de Esteban Fuentes es trágico aquí que Esteban Fuentes murió de hecho este domingo por el COVID su familia queda enferma pues por ellos Robin Lucy Cotilde González Oscar Armenta Adriana Robles por todos ellos y ellas roguemos al señor que rogamos oremos y oremos por las intenciones de nuestro santo padre y para el papa Francisco la intención de esta misa por él y oremos al señor que rogamos oremos y en silencio anaremos nuestras oraciones oremos al señor te rogamos pues Dios todo poderoso y tan misericordioso escuchen nuestras oraciones por Jesucristo nuestro señor amén y pueden tomar asiento seguimos adelante bendito sea señor Dios el universo por este pan fruto de la tierra trabajo nuestro que recibimos de tu generosidad ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea tu siempre el señor bendito sea Dios el universo por este vino fruto de la vida trabajo nuestro que recibimos de tu generosidad ahora te presentamos será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor nuestra ofrenda esta lista oren hermanos y hermanas para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios padre todo poderoso el señor recibe de tus manos este sacrificio para la panza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe señor los dones que por tu generosidad te presentamos para que por el poder de tu gloria y de tu gracia y estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por jesucristo nuestro señor amén amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado al señor le demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar padre misericordioso de dios fiel porque nos diste como señor y redentor nuestro a tu hijo jesucristo él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres para con los enfermos y los pecadores y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres padre y que cuidas de todos tus hijos por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos y te bendecimos y cantamos sin cesar el hino de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo y nos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz en mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre celebrar ahora memorial de la muerte resurrección de tu hijo ofrecemos el pan de vida cáliz de salvación y le damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia le pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en unidad de cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo kevin y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevele su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos acuérdate también de todos nuestros hermanos y hermanas que duermen en la esperanza de resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro que misericordia de todos nosotros así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José y los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas porque por Cristo con él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora que nos ponemos todos de pie y oremos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudaros por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perdubación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino y el poder y el poder la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad tú que vives y reñas por los siglos de los siglos Amén la paz el Señor es siempre con ustedes y con tu espíritu la paz la paz la paz la paz de Cristo la paz del Señor la paz de Cristo y la paz de Cristo a todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te enviará de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te enviará de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos invitarlos a la cena del señor señor yo no soy digno que tengas en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y oremos la oración del acto comunión espiritual pues repite por favor mi amado jesús mi amado jesús creo que tú estás presente creo que tú estás presente en el santísimo sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma ya que no puedo en este momento recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente ven al menos espiritualmente a mi corazón a mi corazón te abrazo te abrazo como si estuvieras ya ahí como si estuvieras ya ahí y me uno a mí mismo me uno a mí mismo completamente a ti completamente a ti nunca me permitas nunca me permitas estar separado de ti estar separado de ti amén 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 um un amén Gracias. Gracias. Bueno, vamos a escribir todo eso en más detalle, pero nosotros, como el personal y los frayos, platiquemos de varias maneras en que podemos ofrecer la misa pública aún en estos tiempos difíciles. Encontramos una manera bastante complicada, por eso voy a explicarlo de manera escrita, en que podemos ofrecer varias posibilidades a ir a la misa pública, escucharla transmitida, como eso, recibir también la comunión o tener la oportunidad de recibir la comunión. Todo eso vamos a ofrecer como un paquete para darle realmente a todos la posibilidad a celebrar, a participar en la misa en la manera que desean. Deseo, pero destacar que es importante para los viejitos y los que son enfermos, favor, con toda humildad, como Miquías decía, queden en casa en cuanto posible. Vístense en la máscara que si no pueden quedar, si pueden o deben ir afuera. Y entienden que eso es un ejercicio de humildad, todo eso. Buscamos de hacer lo mejor para que todos puedan participar en una manera u otra. Pero nuestro papel, sobre todo, es quedar en cuanto posible donde estamos, ok? No lo deja mucho. Y cuando estamos afuera, vestirnos simplemente en la mascarilla. Hay un chiste, de hecho, que eso llegó a ser el undécimo mandamiento. Vístense en la máscara, ok? Pues bien, que nos ponemos de pie y oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Y hazlo pasar de su antigua condición de pecado a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor es con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes. Amén. 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 ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Y saludemos a María, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, lusura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos los esperados hijos de Eva, a ti suspiramos y miento llorando en este valle de lágrimas, ella pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos y después este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, rega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos signos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y terminamos cantando, quédate Señor, ok. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón. Quédate Señor, aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, aquí, 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 aquí aquí